Eso es horrible, ese sucio así, tomando la película de eso. Sí, o sea, es horrible. Pero, ayúdame aquí, por favor. Quiero una de las dos de vidrio de arriba. Una de esas dos, cualquiera. Cualquiera. Para la ensalada. Miranda, Miranda. Mira, mira, mira. A la cuenta de tres, ¿no? Ya, este... Mira, vamos a pasar.